En los días posteriores al clásico del pasado 15 de mayo, personal de la Dirección de Inteligencia Policial realizó una investigación por roturas en baños y butacas de la Tribuna Colombes, todo esto denunciado por la propia CAFO. Luego de analizar varios videos e indagar en redes sociales, los policías del Departamento Especializado en Violencia en el Deporte de Inteligencia Policial dieron con cuatro parciales que se reconocieron como autores de los desmanes. Por disposición del juzgado letrado de primera instancia en lo penal de 16º turno, el pasado jueves ingresaron como detenidos los cuatro indagados. Culminada la audiencia, la jueza Julia Estarico dispuso el procesamiento de PNGE de 21 años de edad, carente de antecedentes por un delito de daño especialmente agravado. Como medida sustitutiva se le prohibirá concurrir a espectáculos deportivos durante dos meses, en tanto se dispuso la libertad de los tres restantes.